¿Qué es la danza moderna? Y ahora involucrándome también con lo que es el folclore para darles a conocer a la juventud que conozca lo nuestro, folclore costeño y así poco a poco vamos viendo el folclore serrano y mucho más. Teatro también estamos trabajando con los chicos, aprendiendo con ellos lo que es expresión corporal y muchas cosas más que se vienen más adelante. ¿Qué es la danza moderna? ¿Qué es la danza moderna? ¡Gracias! ¡Gracias!